Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un tutorial de por qué mi celular iPhone Cualquier tipo de celular, pero en esta ocasión te traigo del celular 6C Por qué mi celular iPhone se oscurece cuando lo estoy usando Bueno, nos vamos a meter aquí al iPhone Y te voy a explicar rápidamente para que no pierdas el tiempo Este, por qué mi celular lo tengo con cierto brillo Por ejemplo, miren, así lo usamos normalmente, ¿no? Pero cuando lo subimos casi todo, de hecho lo voy a subir casi todo O todo, si no es que todo ¿Por qué cuando lo estoy usando después de un rato en una aplicación Que demanda mucho de la RAM o del procesador ¿Por qué se baja el brillo? Ustedes han notado que en todos los iPhone se baja el brillo En este momento te doy la respuesta para que tú no batalles Y es que es un modo de protección que usan los iPhone Para oscurecer la pantalla Para que si está muy caliente el celular no se queme No se quemen partes internas del celular Y no se te la guie ¿Por qué se calientan tanto los iPhone? Los iPhone se calientan mucho porque son mucha calidad El iPhone carga mucha calidad en su sistema Inclusive, vean qué bonito se ve a la hora de que tú pasas De una aplicación a otra O que te metes, por ejemplo, a un juego a otro Es mucha la calidad que carga Entonces, por eso su procesamiento es más complicado Y se calienta más Es por eso que tu celular iPhone se calienta Entonces, no hay forma de que evites de que se baje el brillo ¿Ok? Si tú estás en este video porque se te baja el brillo automático O sea, que estás usándolo Y de repente hay luz Y se ilumina Y hay sombra Y se baja el brillo Ese es otro tutorial Te lo dejo aquí en la descripción Aquí en una tarjetita arriba Ese es para desactivar el brillo automático En esta ocasión es porque se oscurece Cuando estoy jugando Cuando estoy usando algo Entonces, entre más avanzado esté el iPhone Es decir, un iPhone 8, un iPhone 10 Un iPhone 11, un iPhone 12 Se va a calentar menos a la hora de usar las aplicaciones Entonces, ¿por qué se calienta tanto? Es porque el procesamiento que está usando Para cargar toda la calidad es cada vez más pesado Y si tu procesador no es tan avanzado Por ejemplo, este es un iPhone 6S Entonces, el procesamiento Los gráficos que carga Le cuestan más trabajo Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones Para evitar que se te baje el brillo? Estos son recomendaciones Porque es lo único que podemos hacer Para evitar que se baje el brillo Necesitamos evitar que procese tanto el celular Que tenga bastantes procesos Es decir, que cargue menos gráficos Menos audio Menos todo Entonces, para eso Este, si ya se te baja Si a ti se te baja el brillo Por ejemplo, yo tengo un iPad 5 Eso lo puedo jugar en Free Fire Todo al Ultra Todo máximo FPS Al máximo alta resolución Y no se baja el brillo de la pantalla Es porque el proceso No le cuesta tanto trabajo Y a estos celulares Ya les cuesta el procesar Y este Ya les cuesta mucho trabajo hacerlo Entonces, para evitar que se te baje el brillo De la pantalla Hay que mantener el celular frío ¿Cómo vamos a mantener el celular frío? Bueno, si ves que en estándar Con FPS altos Este, jugar Se te bajó el brillo Esto significa que ya le cuesta mucho trabajo Procesar en estándar Hay que bajarlo a suave O cualquier otro tipo de juego Hay que bajarle los gráficos O este En este caso A mí sí me gusta jugar con FPS altos O en lugar de usar el volumen Al máximo Úsalo un poquito más abajo Bueno, aquí no se baja Está descompuesto el botón Pero úsalo como por ahí Un 80% Perdón, no El brillo no El volumen El brillo sí Este, a mí me gusta ver Entonces el volumen lo baja un poco Y eso evitamos que el proceso Este, le cueste más trabajo procesar Si tu celular Es un iPhone 13 Pues obviamente no se va a bajar el brillo No tiene por qué bajarse el brillo Si no Este Pueden ser que tengas muchas aplicaciones abiertas O cosas parecidas Entonces aquí hay que jugar en suave FPS altos Y mantener el celular frío Si tú por algo quieres jugar en estándar Y ya no lo soporta Y te baja el brillo O en ultra Los celulares se van a laggear Si se calientan Estos iPhones se laggean mucho Si se calientan Entonces vamos a tener que usar Cosas externas Venden unos ventiladorcitos Que se colocan aquí en la parte de atrás Que aquí te dejo El link de compra O ya que compré unos Yo te enseño Cómo se usan Pero son unos ventiladorcillos Que se conectan aquí Y mantienen Lo que es el Donde va el procesador Porque es donde se calienta Donde va el procesador Lo mantienen frío Y esa es una forma De que lo mantengas frío O si ya se calentó Y tú quieres jugar bien Bájalo a suave Quítale los FPS Y te recomiendo Que lo metas Al ventilador de la nevera No lo dejes el celular ahí Al menos que quieras Dejarlo un minuto O no lo dejes mucho tiempo Estarlo revisando Para que no se te vaya A tronar la pantalla Pero yo te recomiendo Nada más que abras la nevera Cortes el corriente Que sale en la nevera Para que active Como si estuviera cerrado El refrigerador Y active el ventilador Y con eso empieza A enfriar el celular De volada O ponerle un ventilador Externo Aquí por ejemplo En la mesa Venden unos ventiladores Que también puedes poner aquí Y mantener frío El chiste es mantener frío Y para mantener frío El celular No hay mejor Que evite los procesos Bastante pesados Tú no quieres Que se baje el brillo Que el celular No tenga que procesar mucho Si es un celular Ocho o diez Te va a aguantar Un poquito más Si es un siete para abajo Si tienes que evitar Los procesos pesados Ni modo Tienes que jugar en suave Porque el celular Ya no lo soporta Y se calienta Si se calienta Es porque procesa mucho Así de sencillo O evitar un poquito Subirle el brillo Completamente Y dejarlo un ochenta por ciento Pero en realidad Miren Se ve muy mal A nosotros nos gusta Jugar casi todo al cien O un cachito menos Otro detalle Que bueno Yo sé que es muy difícil De evitar Es evita usar el celular Cargando No lo uses cargando Porque entonces También Aparte de que está procesando Le está metiendo energía Que es otro procesamiento Y lo que hace es Cargar y cargar más El celular Y se calienta más Entonces Para evitar Lagueo Y para evitar Que se baje el brillo En la pantalla Hay que mantener El celular frío Haciendo que procese Cada vez menos Que le cueste menos Trabajo procesar Con juegos en suave En estándar Sin FPS altos Y con eso No se te va a bajar El brillo para nada O si no Como te recomendé Con cosas externas Como poner un ventilador Externo O poner un ventilador Aquí atrás del celular O este Meterlo a la nevera Cada cinco minutos Cada que veas Que se calienta Pumba Lo metes Y otra vez Vuelve en fría El celular Pero en la parte de atrás Y bueno Recuerda No existe nada Por el momento Al menos que Porque es Es un código interno Que mete Apple Para proteger Los celulares No existe ahorita Todavía nada Que podamos hacer Para poder Este Como Por el momento A lo mejor En el futuro Si alguien Sabe como Meterse A la configuración Interna Del Apple Como configurarlo Porque es un Es un código Que hace que A cierta temperatura Pum Se desactive El brillo Pum Se baja el volumen Del celular Con eso Podrás solucionar El problema Pero no existe Nada así Físicamente Que podamos Meternos a configuración Y arreglar ese problema No te dejes engañar No existe nada Más que lo que Te acabo de decir Si tú Se te va el brillo De la pantalla Es por protección Del celular Y si tiene que Protegerlo Bueno Pues eso sería todo Con el video Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye